¡Buenos días! ¡Restuan! ¡Parilla! ¡Carne! ¡Carne Argentina! ¡Moso! 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 ¡Mosa! 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 ¡Vino! 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 ¡Por favor! ¡Vino! Por favor! ¡Agua! Por favor. ¡Moso! ¡Agua! ¡Águas! ¡Mosa! 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 Dino por favor! ¡Vino por favor! ¡Jugo! Café, por favor Por favor Gracias Mozo La cuenta Por favor Acá tienes Gracias Gracias Moza Pizza, por favor Mozo Ensalada, por favor Mozo Anahit Sopa, por favor Oksana Silencio Mozo Asado, por favor Moza Asado, por favor Bien Chalada Moza Hamburguesa, por favor Hamburguesa, por favor Gozal Mozo Ensalada, por favor Mozo Ensalada, por favor Gozhin Moza Jugo, por favor Moza Jugo, por favor Jibre Mozo La cuenta, por favor Mozo La cuenta, por favor Gracias 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 So Sorry Mohamed ¿Vas a venir a clase? ¿Vas a venir a clase? ¿Recuerden? ¿Vino? ¿Vino? ¿Agua? ¿Agua? ¿Café? ¿Café? ¿Jugo? 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 Unir la figura, figura, palabra, figura, palabra ¿Sí? Perfecto, 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 muy bien, excelente, muy bien, excelente, muy bien. Muy bien, excelente, ahora, recordamos, pizza, ensalada, sopa, asado, hamburguesa. Figura, palabra, figura, palabra, perfecto, excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Está bien.